¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... con mi pesebre? ¿Dónde tengo a mi niño Jesús? ¿Está bien? ¿Quieres tener un árbol eterno? Pero que se note que la principal es el nacimiento, pues, ah, el nacimiento del amado Señor. Y veamos, veamos qué es lo que nos va a decir hoy día nuestro querido Señor, que nos va ayudando en este caminar. Y tenemos a Romanos 8, perdón, Romanos 8.15. ¿Estamos viendo la vida en el Espíritu? Pues bien, ustedes no han recibido un Espíritu que los haga esclavos para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un Espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar Abba, es decir, Padre. Palabra de Dios. ¿No han recibido un Espíritu para que sigamos esclavizados al pecado, a los vicios, al dinero, al poder? ¿A estar todos asustados hoy? ¿Qué será? ¿Qué va a pasar? ¿Tenemos la esperanza del Señor resucitado? Sino que nos ha hecho adoptivos, somos hijos de Dios, hermanos, únicos, irrepetibles. Nos creó hombre y mujer para que entráramos en este mundo, para que nos complementáramos, para que fuéramos felices, para que proclamáramos la palabra de Dios, para que procliemos y llevemos a este mundo muchos niños para que puedan gozar y disfrutar de este mundo que el Señor nos ha regalado. Y nosotros estamos destruyendo el mundo, nos estamos destruyendo como seres humanos. Todos queremos ser iguales, yo no puedo ser igual a un marrón, no tiene mi sentimiento, no tengo yo los dedos. Yo no tengo la fuerza para tener 10 kilos al hombre, no, y no por eso él va a ser más mejor que yo. Él no puede tener una bobita, no puede tener en su celo, ahí darle pechito, decir no puedo, pero haberlo tenido. Pero no por eso yo soy superior a él, nos complementamos, nos necesitamos, hermano. No es una lucha, sino que es un complemento para ser feliz, para ser feliz. Y creo que hoy día lo que nos corresponde, la campana de Navidad, eres tú cuando llamas y congregas y buscas unir. Eres la campana, hermanito querido, que llamas, vengan, unámonos, unámonos en el amor, no división. No ser tú la persona que va echándome a fuego al leño para que siga la división. No, tú lleva el amor, lleva la paz, lleva la concordia, lleva el respeto para unir. Tocas la campana, vamos, unámonos. Hoy día necesitamos muchas personas que toquen la campana y lleven el amor, lleven la unión, lleven la palabra del Señor, que es la única que nos puede unir. Recuerda, todos los apóstoles eran todos diferentes, pero no estaban todos unidos en la diversidad, en Cristo Jesús. Hoy que emprendo este camino, sé que conmigo tú estarás, Así, porque siempre te acompañas, mi Jesús, mi Pina Paz. Solo quiero caminar, haciendo tu voluntad. No me dejes desmayar, no me dejes desmayar, no me dejes desmayar. Quiero llegar al final, en tus brazos descansar. Música En mi vida mi señor, te la entrego con amor, es la ofrenda que te doy, te entrego mi corazón, solo quiero caminar. Haciendo tu voluntad, no me dejes desmayar, no me dejes desmayar. Música Solo quiero caminar, haciendo tu voluntad. Música No me dejes desmayar. Música 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 Música